La ADP ha constituido la Escuela de Artes Marciales en esta seccional de San Francisco de Macorís con práctica en nuestra Casa Club para los hijos e hijas de nuestros maestros y maestras a partir de los seis años de edad y también para docentes interesados. Martes y jueves a las cinco de la tarde y los domingos a las nueve de la mañana. En las Artes Marciales sabemos que contribuyen bastante a la disciplina, a la organización del ser humano y pues esperamos que nuestros maestros y maestras asuman esta importante actividad porque estamos contribuyendo con ello a la formación de sus hijos e hijas.